Hola Buenas chicos soy Clor, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar Las nuevas skins que van a salir en Free Fire Que las podremos conseguir Gratuitamente, gracias a los Toques de RAM, y también os quería enseñar Mi nuevo pelo, que me lo he puesto blanco otra vez Como habréis visto, que no se nota casi No, no se nota Pero bueno chicos, antes de comenzar con toda esta Información, quería deciros que si queréis que sorte Esta pedazo de tarjeta de Google Play De 50€, cuando lleguemos A los 200.000 suscriptores Lo único que tenéis que hacer es Dejar 20 comentarios Aquí abajo, en este video, diciendo Quiero la tarjeta, con muchas Exclamaciones, muchos iconos y muchas Cosas bonitas, y ahora chicos No me enrollo más, y comenzamos con La información del video Vale chicos, ya estamos aquí, y ahora vamos a ver Todas las skins que van a salir en Free Fire Y que vamos a poder conseguir gratuitamente Gracias a los tokens de RAM Deciros que en la descripción de este video Os dejo el canal de Youtube de este pedazo De crack, deciros también Que estas skins las vamos a poder Conseguir todas, vale, con los tokens De RAM, pero solo las vamos a poder Utilizar si tenemos el rango Necesario, por ejemplo, esta primera máscara Que veis aquí en la imagen es De heroico, la segunda es de oro, la tercera de Platino o diamante Y la cuarta también puede ser de platino o diamante No se sabe muy, muy bien, vale Esta capucha que veis ahora Aquí, va con las dos máscaras Vale, con esta que está señalando ahora Y la otra que va a enseñar ahora mismo Irá con la de oro, vale Con las que tienen la máscara completa Esta como de calavera La roja y la azul Estas van solas, vale Pero las otras que te cubre solo Hasta los ojos van con las dos Capuchas correspondientes, vale Con la de oro Y con la de platino o diamante Que como he dicho, no lo sé bien Aquí estamos viendo ahora El torso De la de heroico Que la verdad es que está Impresionante esta skin Me gustan mucho los detalles que tiene Sobre todo Esta pedazo de Skin de Completa con la máscara Es que está impresionante También Los colores negros Y rojos Le pegan increíble Y aquí tenemos Los pantalones de este set Completo Que la verdad Está muy chulo Y como he dicho Se puede conseguir gratuitamente Aquí tenemos La de oro, vale Chicos La de oro también está Muy pero que muy bien Y es una skin femenina La de heroico Másculina La de oro femenina Eso Lo podrían haber puesto Los dos sexos Para todas las skins Pero bueno Han puesto de momento esta No sabemos si más adelante Sacarán más Pero la de oro también está muy bien Me gusta mucho el cinturón este Que le cuelga como una especie De cadena así Que le sale del torso Y no sé No sé cuál os puede gustar Más a vosotros A mí de momento La que me gusta más Es la de heroico Y ya veréis Porque la de platino o diamante También está muy guapa Aquí estamos viendo Las skins, vale Completas Tanto la de oro La de heroico La de platino o diamante Y aquí vemos también La de platino o diamante Es que no sé Estas muy bien Si son de platino o diamante Nos tendríamos que informar Mejor más adelante Cuando salgan ya En el juego Ahora chicos Vamos a ver Iconos, vale Que también podremos conseguir Al comprar estas skins Perdón Que es el icono De oro El de platino El de diamante Y el de heroico Que nos sale aquí Ah sí, sí que sale Mirad, aquí lo tenemos La verdad De estos iconos El que más me gusta Es el de heroico Está impresionante Y también Todos los iconos Vienen con sus banners Vale El de heroico Que es rojo El lila Que será el de platino Creo que este es el de diamante Porque platino Yo lo pondría azul Por ejemplo No sé vosotros A mí me parece eso Vale Tenemos el de oro Que es amarillo Y el de diamante Que es azul Porque me gusta más a mí Y punto Y lo digo así Vale Ahora chicos Vamos a ver Estas skins En movimiento Vale Y con un poquito Más de detalle Que ahora las enseñarán En el vídeo Ya lo veréis Pero la verdad Yo mi opinión De estas skins Es que están Muy pero que muy Épicas La verdad No sé Que os parece a vosotros Os pido por favor Que dejéis en los comentarios De este vídeo Que skin de estas cuatro Os gusta más Y cuál os conseguiríais Antes Vale Yo supongo que Cada uno se lo conseguirá Según el rango Que tenga en el juego Pero yo Si fuera yo Que yo no soy heroico Ni de coña Me conseguiría Sobre todo La de Platino Y la de heroico Porque están Muy pero que muy Épicas Las dos skins Masculina Que no sé si es diamante Como he dicho antes Es que no paro de repetir eso Pero es que como no lo sé seguro No quiero tampoco engañaros ¿Vale? Entonces Esto ya Ya se verá más adelante Vale chicos Aquí estamos viendo El instagram De Free Fire Data Miner Que está muy bien Filtra mucha información Y tiene estas pedazos de skins Con detalle Que están increíbles Mirad La skin de heroico La podemos ver por delante Por un lado La máscara Y con el pelo Tío Que mola un montón El pelo este Que es como un moño Y es blanco Como el mío Es impresionante Esta skin Me encanta Y es que cada vez que la veo Me gusta más Chicos No sé si a vosotros os gusta Pero los detalles Así como luminosos En color rojo Molan un montón Y los ojos de la máscara Yo creo que lo que más me gusta De esta skin Es la máscara Porque está increíble La verdad Ahora vamos a enseñar Las otras Vale Mira la podemos ver También en movimiento Esta skin Está muy pero que muy guapa Mirad como se coge la máscara Así en plan Malvado Está muy pero que muy bien Esta skin Está muy guapa Chicos Tengo muchas ganas De que Free Fire La ponga en el juego Porque en cuanto la ponga Yo creo que me la cogería Creo que tengo Tokens de rank Suficientes para cogerlo Y luego intentaría subir a heroico Para poder utilizarla Y mirad Esta es la de diamante Vale La de diamante Creo yo que es la de diamante Pero que también Está impresionante Chicos Mirad No sé cual me gusta más La de heroico O la de diamante Pero es que la de diamante Está muy pero que muy bien Mirad también los detalles Esta especie de Cinturón que le sale Por el pecho Vale Como una bandolera Vale Está muy muy guapo Y los colores También le pegan mucho Y la máscara También está muy guapa Los ojos estos que le brillan Vale Con contraste de color Azul fuerte Y azul flojo Está muy bien Esta skin Y yo creo que también La conseguiré Porque Quiero conseguir todas estas skins Que me gustan Tanto las de chico Como las de chica Pero me gustan más Las de chico Claramente Y luego La tenemos aquí en movimiento Que también está Muy pero que muy chula Os recomiendo que paséis Por el instagram De este Pedazo de crack Porque es una pasada Tiene un montón de información Filtra todas las skins Que van a salir En el juego Y son impresionantes Mirad Aquí tenemos la de oro La skin femenina De oro Y esta también Muy chula También me gusta mucho La máscara Y la capucha Con la Con la Con la máscara Queda muy bien La verdad Y los colores Que tiene Pues también Están espectaculares Para ser una skin De oro Chicos Porque yo creo que De todas las cosas Que han sacado En Free Fire Que dan gratuitamente Para oro Y heroico Estas son las mejores Y ahora además Han implementado Ponerla para las demás ligas Menos para la de plata Y la de bronce Pues Que no tienen Pero las otras ligas Si que tienen Y están bastante guay Mirad la de platino Está impresionante Y la podemos ver también En movimiento Mirad chicos Que guapa es esta skin Vale Me gusta creo que Hasta más la de oro Que esta Pero también está muy guapa La de oro También es que está Increíble Pero es que esta Me gusta un poco menos Que la de oro Por los colores Yo creo Los colores amarillos Y negros Quedan muy bien El contraste Pero en esta Así más lilas Más apagados No resalta tanto Entonces No me gusta tanto Como la anterior La verdad Pero también Está muy Muy Pero que muy Guay Esta skin Todas en general Están increíbles Chicos Y ahora chicos Para terminar Os quería enseñar Esta imagen En la que podemos ver Como quedarían Estas skins En la tienda De Free Fire En la zona De donde se pueden Conjear Los tokens De rank Y esto es una ilustración Que no es real Vale La ha hecho Alguien Algún fan De Free Fire Para enseñarnos Como se quedarían Estas skins Pues en la zona De los tokens De rank Como vemos Sale con Los tokens De rank Que quedan Y luego Las ligas Que corresponden A cada una De las De las skins Por ejemplo Sale heroico Sale oro Sale diamante Vale Y así se verían En la tienda Estas skins Como he dicho antes Se podrán coger Si o si Cualquier persona En la tienda Por tokens De rank Pero Solo lo podremos Utilizar Si tenemos La liga correspondiente Por ejemplo La de heroico No se puede utilizar Hasta que no seas Heroico La podrás tener En tu inventario La podrás poner La podrás ver Pero No la podrás utilizar Si no eres heroico Luego la de oro Pasa lo mismo La de diamante igual Y la de platino Exactamente igual La verdad es que Estas skins A mi me han parecido Fantásticas Y es una muy buena idea Que ha tenido Free Fire Para poder conseguir Captar a más gente Vale Poniendo skins Que son bastante Épicas Y que sean Gratuitas Esta otra imagen También refleja Como se verían Estas skins En la tienda De Free Fire Vale En la zona De tokens De rank Y en esta Además de ver Las skins Podemos ver Las máscaras Por separado Por ejemplo La heroico Vale 7500 Deciros que Esto no es real Vale Es una ilustración De un fan Pero bueno Para que nos hagamos Una idea Ya está bien Luego podemos ver Las máscaras Que valen más baratas Y luego podemos ver Los otros ítems Que hay Que ya estaban En la tienda De los tokens De rank Que la verdad Esta ilustración Está muy bien hecha Y queda fantástica Y nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Al vídeo Y que si queréis Apoyarme Aún más Os suscribáis Al canal Porque os lo agradecería Un montón También si queréis ver Más noticias Y novedades De Free Fire Os dejo Un vídeo Por aquí Para que no os perdéis Ninguna información Guapetones Así que nada chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós